¡Venezuela es fútbol! 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 hacernos fuertes, seguir trabajando, seguir apostando, el día a día echar para adelante para volver el minero. Una lástima de los equipos de 40 años, pero ya sabemos todos los problemas que podemos pasar. Por la frente en alto, en todos los estadios, en todas las tanchas, y ahí va. Yo creo que, no tanto Alonso Cabello, ellos son los que hablan, por eso, ellos son los héroes, ellos son los que luchan, ellos son los que trabajan, ellos los que dan el 90 al 100% de los que no tanto eso está bien, eso es lo que está bien. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Me voy a preguntar a todos los estadios, si el 8.9 ha preguntado para mí, que se siente la bronca, que nos emplea al 100% en el terreno. No voy, yo lo voy conseguiendo en todos los partidos, y deseando haber un partido de dinero bollana porque me gusta cómo lo voy a venir a bollana. Fue en el 100%, eres una gran cantidad de campeonatos, y nunca habéis un partido por partido, nunca habéis un roca por partido. Oye, porque lo voy a hacer es un gol, y mira, lo voy a hacer contra las redes. O sea, que se siente eso. Ustedes y el campeonato, creo que ustedes, el grupo que les da a los felicitos y la frentega, a luchar con más o menos de los guerreros del sur, y forman parte de este fútbol profesional, porque el fútbol del país, el pasado, durante el tiempo, muchas pares, pero es más musiquita, aquí tienen un árbitro, en la luna, en el mismo panorama. O sea, no es un equipo de hoy, un equipo del pasado. Ustedes son los fútbol del país, es el fútbol del pasado. ¿Qué es este partido? Bueno, perdón, este, mi impresión es, como tú dices, un equipo histórico, una noche lamentable para Mineros de Bollana, un equipo de más de 40 años. Lo que yo siento dentro de la cancha, es un orgullo, porque es un equipo histórico, por aquí han pasado grandes jugadores, y cortar la camiseta de Mineros de Bollana, para mí es un orgullo, se me presenta la oportunidad, que lo doy gracias a la propia que me da la confianza, trato de responderlo de la misma manera, y para ellos hay un Dios que trabajó desempeño, y a pesar de las adversidades, hemos salido adelante como una familia, como un buen grupo, y vamos a seguir, vamos a seguir luchando con el poder de Dios, para volver. Bueno, profe, cualquiera de los dos que pueda responder, si bien este programa es bastante complicado por el tema de la diferencia de goles, automáticamente no está, pero la diferencia de goles es lo que quizás hace que cobrar el milagro sea más difícil, veo que hay comunión, en el discurso, y también sobre todo en lo que dejan en la cancha, preguntarle cómo hacer para que el minero mantuviera esa línea, incluso viene de ganar, en el tiempo de esta temporada precisamente, para luchar partido a partido, y para saber que el milagro es difícil, matemáticamente no están descendidos, cómo hacer para ustedes, hacia ellos y ellos, responderle a ustedes en cada entrenamiento, con las vicisitudes que hay, y con toda la realidad que atraviesa Mineros de Guayana. Es importante, yo siempre, cada entrenamiento, siempre hacemos una colaboración como hacen todos los equipos, siempre tenemos, siempre, siempre, tenemos la fe intacta, yo siempre le digo a Dios que, hay que creerse, hay que creerse, que siempre toda la vida he dicho, que nosotros no podemos poner en cruz, basta, es parte de las adversidades que tenemos que que todos los conocen, eso para nosotros no es una cosa, nosotros luchamos, nosotros trabajamos, nosotros como dirigidos, los jugadores son una familia, lo que vivimos, lo que atravesamos, yo creo que ni el 5% lo sabe, nadie sabe, el 5% de nadie sabe lo que nosotros vivimos, lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros nos encomendamos, a la fe y a Dios, y discutimos dentro de, dentro de un camino, de que cada partido tenemos que salir a buscarlo, tenemos que salir a buscarlo como profesionales, con el bien de ellos, hoy matemáticamente como lo dice, no nos da, tienen que pasar, tenemos menos 30 goles, tenemos que pasar una situación difícil, nos costó mucho, nos costó mucho, nos costó mucho, porque ya cuando, cuando uno como técnico, cuando ve que llevan el fútbol encima, tiene que buscar la variante, buscar la, la fórmula que tenemos que hacer el campo de goles, buscar la fórmula de cómo ganar partidos, buscar el sistema, de cómo parársela a un equipo, que de verdad mintieron, sekali, mira las cosas gracias, porque estas contratando bien, portugueses, carácter, fue Magdalena nuovo, no es que son más que nosotros, el que hace las cosas bien, lo entiende, le tienen que ir, presenta, el que hace las cosas bien, lo entiende. De verdad lo felicito al portugués a asked a su amigo el profesor Ortiz, que se habla más llor de éxitos posibles, con Dios y con la fe, y le digo, sé que van a estar ahí dentro de los cuatro, dentro de los cuatro. Bueno, le digo, nosotros seguiremos luchando, nosotros seguiremos, nuestro grupo estará abierto para la prensa, para lo que quiera, nosotros somos unos personales cuidados para eso. Bueno, a seguir trabajando con el corazón, con un flow, pero yo sé que estos muchachos van a seguir allá. Van a seguir allá. Los mineros, puede ser el minero como puede ser el monstruo. Pero veanlo bien, vean ese grupo que se va a jugar ahí. Pronto nos verá. Gracias por todo. Los felicito y les sigo lo mayor de los hechos que les mencionaba. Buenas noches, profe. Felicitaciones, felicitaciones, Capitán. No hemos todavía conseguido el último objetivo, pero estamos muy cerca, profe. Y a pesar de que fue un partido bastante exigente, que ahorita inclusive con la presencia de su compañero, el director técnico, que habló muy bien, hubo unos conceptos subidos, sabemos que fue un equipo que lo dejó todo ahí en la cancha, mineros, no vino a regalar nada. El equipo estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Fuimos consistentes. La delantera, bueno, resolvió lo que tenía que resolver. La línea defensiva pudo, cuando Justi tuvo algunas intervenciones, cuando los mineros lo propusieron, la línea defensiva pudo sostener el resultado. Y lo que a veces queremos, pues, que ustedes de repente nos den sus impresiones, profe, qué es lo que le está faltando al portuguesa para que no nos llegue con tanta consistencia como no nos llegaban, pues, en los anteriores partidos del portuguesa. Bueno, buenas noches para ti y para todos. No es tanto difícil. Bueno, vamos a poner un momento la gana. Ningún entrenador, ningún equipo quiere pasar apuros en un partido. ¿Sí? Pero la realidad es que al pasar el tiempo, durante el torneo, hay equipos que se potencian y hay otros que de pronto empiezan a fallar en aspectos puntuales del juego, como fue nuestro caso en estos últimos seis partidos. Inclusive en la segunda vuelta, cuando nosotros recibimos, creo que fue nueve goles en la primera fase o algo así, y ahorita hemos recibido doce. En siete partidos con hoy. Y bueno, lamentablemente esos números no nos ayudan. El rival también se prepara para jugar, para ganar. Nosotros hemos cometido errores puntuales del juego. Y bueno, nos han pasado factura. De pronto en la primera fase no nos han pasado factura. Pero por encima de eso, el rival de hoy sabíamos de que iba a ser uno de los rivales más difíciles en los últimos partidos. ¿El por qué? Porque ellos estaban tratando en lo posible de mantener un oxígeno para poder salvar la categoría, porque matemáticamente todavía le dan los números. No tenían nada que perder y muchos que ganar. Porque la realidad es que el desecho que pueden tener mineros, ellos analizarán, pero seguramente no es deportivo. ¿Sí? Hay otros aspectos fuera de la cancha que están incidiendo esos jóvenes. Y la mayoría de ellos vienen haciendo vida como jugadores fútbol presionantes de hace rato, aunque son cortos de edad. ¿Y tienen mucho rato jugando fútbol? Juntos. Entonces esto le da la tranquilidad a ellos de forzarse, de correr, de buscar la posibilidad de salvar a esa institución, de buscar un contrato, un equipo profesional que sea visto. Lógicamente, aquí hay otros intereses externos sobre este partido, para que nosotros no sumáramos a tres. Y seguramente fueron incentivos para ellos. Entonces, sabíamos que íbamos a conseguir un equipo ordenado, un equipo que corría, un equipo que iba a insistir, que iba a lanzar la pelota, y que era cuestión de marcar un gol, de pararnos bien, de volver a la esencia, de sacar un cero, porque en cualquier momento podíamos ficar la partida. Y creo que así lo hicimos. La intervención de Jonathan, como tú lo dijiste, fue crucial, porque fue muy rápido, después del gol, donde ellos tuvieron esa posibilidad, en un parpadeo, y una virtud de ellos. Y bueno, para eso estalló la tratamiento. Para eso es el portero de nosotros y tienen que responder. Hoy respondió. Y no solamente los que hicieron, los cuales nos dan los tres puntos, el equipo, el colectivo, y bueno, van a pensar como protagonistas por esa atajada que puede iniciar para nosotros para mantener la distancia y poder ir a buscar el segundo. Gracias, profe. A mí, ¿eh? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Este, ante todo, felicitarlos, ¿verdad? Por ese gran, este gran triunfo, y sobre todo, después de 40 años, dos meses, y 18 días, hoy, portuguesa entera, ¿verdad? festeja, cómo el portuguesa regresa a una copa internacional, y hoy en día, bueno, regresa al puesto que se ha merecido, siempre el portuguesa, y estar en el T4, por el gran esfuerzo que ha venido a tener usted, y su equipo de trabajo. Profesor Elbis, muy puntual, el portuguesa en la actualidad, ¿piensa reforzar el equipo para ir a la copa internacional, o piensa mantener el mismo partido? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Creo que pensarlo ahorita en el próximo año no es el momento. Yo creo que en general a la encastura y pasar a la experiencia de la institución y a los compañeros y los jugadores. Es con los jugadores para poder pelear, lo hemos demostrado, aquí hemos sido muy criticados y es normal con los últimos seis encuentros. Pero el fútbol, Dios y la vida nos ha dado la posibilidad de luchar hasta el final, que era nuestro objetivo. Si no fue muy mal, creo que a los equipos que nos están escortando también les fue bastante mal. ¿Sí? Pero más que eso, creo que es la regularidad con la que finalizó el torneo. Hoy Academia vence a UCB en condición de visita 3-2, en la música difícil, UCB. Ayer hermanos Jornelales empata a Caracas. Hoy Minero viene más el partido que nos hizo. Rayo Suriano va a llegar a la postura. Entonces, si usted se da cuenta, hay una paridad en el torneo. No hay un equipo, a excepción de Academia y de Taxi, la que se despegaron hace rato y estaban haciendo un gran fútbol. El resto de nosotros estamos peleando y estamos ahí luchando y forseñando. Y bendito Dios que con el colchón que habíamos hecho en números o de resultados positivos al principio del torneo, nos daba para que en estos últimos seis partidos previos a este aún sumando a 3 y 18 cuando fuimos justificados, hubiese la posibilidad de jugar otra vez y hoy está en el número 4. Ah, ¿con un partido más? Bien. Lo demás tendrán que jugar ese partido, nosotros lo verán. Hay que ver. Y tener los pies sobre la tierra que debemos buscar el partido de la angostura y ver si se cruza un resultado de otra si no se va para poder estar en la angostura. Gracias, profesor. Daniel Contreras. Buenas noches, profe. ¿Cómo nos va? En la primera rueda de prensa hablamos de lo que está atrás, de lo que significa todas esas estrellas. Con esa gran ilusión de llegar al G4, de escribir la historia ahí, ¿no? En el partido ante angostura, profe. Usted lo dijo, me lo dijo, hace tres ruedas de prensa atrás. Mi partido más difícil es este. Más difícil, usted lo dijo. Y así fue. Viene la pobreza, profe, porque lee los partidos. Profe, entiendo. El último partido. Queremos estar ahí en ese G4 y queremos ponerle una estrella más al portugués. ¿Qué va a ser esa historia? Porque usted ya tiene la oportunidad de escribir. Bueno, muchas gracias. Primero, los protagonistas son jugadores. Cuando nosotros podamos dar una estrella a este escudo que el g4 necesita, va a ser por el trabajo y fruto de ellos. Yo simplemente le doy las herramientas, creo que leemos como equipo técnico lo que necesitamos hacer y ellos ya lo desarrollan. Ahora, le muestro un botón. Hoy vamos a desenredar el partido tan trabajo que está. Pero uno como entrenador y ellos con un jugador lógicamente, estando tan cerca nosotros no queremos al pasar tener una oportunidad de estar entre los cuatro. Y después de estar entre los cuatro, que era nuestro segundo objetivo, o es nuestro segundo objetivo, como se lo dijo a usted hace rato, lógicamente vamos a buscar las trellas. Vamos a buscar las trellas. Eso es inevitable. El que esté entre los cuatro no aspira a eso. No sé qué está pensando. Pero nosotros vamos paso a paso con mucha ilusión, con la necesidad, con la ilusión del primer día y la necesidad del último. Como lo hemos jugado, les hablaba, como tú dijiste, hace muchas ruedas de prensa, superaron 40 puntos para asegurar y con 40 a 41 es una americana. Y así fue, se dio en el porcentaje. Hoy subimos nuevamente nuestro porcentaje de efectividad. Creo que ganando a la costura podemos estar produciendo 26, 50% y ahí están los niveles. O sea, no tiene que cruzar el resultado. Bueno, esto es fútbol. Esto es fútbol. Sí. Pero nosotros tenemos que ir a ganar. Dios mediante poder hacer positivo y meter entre los cuatro y bueno, pelear el título. Quien no quiere pelear el título. Sí. Y poderle dar a ustedes, por medio de comunicación, a la fanaticada, a nuestras familias, a esta institución, volver después de 40 años, 2 meses, con 18 días, como es el amigo, a donde mereces estar a una Copa Internacional. ¿Sí? Y de qué manera que nosotros podamos seguir haciendo historia. Creo que hoy ya pasamos a la historia del club y esperamos poder seguir haciendo historia de buena manera y bueno, porque ahora Jonathan Justice es recordado y seguirá siendo recordado porque rompieron el ser fan de esta institución tan ávida de una Copa Internacional, de poder, este, con todo el respeto del mundo, como lo digo, de poder salir a color en un bombo, en un momento donde se deciden los equipos, grupo, fase de grupos o enfrentamiento electo de una Copa Internacional, la Conmovole, cada vez en su dominio de libertad. Creo que la última que tuvimos como institución fue hablando en él. Hoy la vamos a poder tener como el favor de Dios y que ustedes lo puedan disfrutar y puedan transmitir esa Copa Internacional, que también es crucial. Seguramente yo no le veo de tanto edad a ustedes, no sé si estuvieron viviendo y disfrutando a los eventos de comunicación en esos años 70, 80, pero poder transmitir en el 24 a la Copa Internacional también para ustedes debe ser un gozo y un fruto producto de su trabajo. Entonces, esperemos, por favor, de Dios, meterlo en los cuatro primero y después vemos qué hacemos para poder tener el tiempo. Muchas gracias. Profesor Jonathan, cualquiera de los dos que pueda responder. Se ha hablado mucho precisamente acerca de esa clasificación histórica que tiene el equipo después de tanto tiempo. Han sido también cuestionados y criticados por los últimos resultados, sobre todo la derrota ante Academia 4-1, como si se tratara de un equipo totalmente distinto al que ha logrado esto. Mi pregunta es, hoy viendo nuevamente el respaldo de la afición, no quizás como en lo personal se tiene acostumbrado, pero se tiene en cuenta lo que han hecho o solo el tiempo dirá o en la línea del tiempo entenderá lo que han logrado para una afición, un pueblo que siempre ha querido estar en una competición pero que la realidad era muy distinta a esta y entendiendo esa realidad o eso que decimos el tema de cómo afrontar ese duelo ante Angostura, seguramente habrá algún tipo de nervio, es normal, todos somos seres humanos, ¿cómo conjugar todo eso para poder alcanzar entonces ya no una copa internacional sino hablar de copa libertadora? mira William, nosotros no hemos dimensionado de lo que ustedes tampoco lo que estamos viviendo, ¿por qué no lo hemos dimensionado? porque si nosotros estuviésemos peleando entre el noveno, octavo, décimo puesto y estuviésemos allí sacando la calculadora para sumar cómo lo metemos entre los ocho seguramente clasificando allí de octavo o de séptimo hoy hubiésemos dimensionado lo que va a representar eso para el fío y para el estado de lo que viene y para los perros de la competición pero ¿por qué no lo hemos dimensionado? porque sencillamente no estamos peleando a la zona americana hoy, hoy estamos peleando el cupo de una libertad y lógicamente el ser humano es ambicioso después que tú aseguras algo quieres mucho más y después quieres más y el otro año nosotros con el poder de entrenar entre los patro y sacamos campeones o no el otro año ustedes me van a pedir como entrenar a ser campeón es normal y yo también me lo voy a pedir como entrenar y mi jugador seguramente la directiva no lo hemos dimensionado de eso sentimos cierta satisfacción el día que estuvimos en Valencia en los tres concentrados se nos aburren los ojos nos pudimos abrazar inclusive hubo una foto por allí cuando vimos la caravana cuando veíamos las redes sociales cuando veíamos la gente saliendo gente arrodillada en la calle y lógicamente que queríamos poder sacar un resultado positivo con la calle y no fue así y eso mató de cierta manera lo que habíamos conseguido no lo que habíamos conseguido pero indudablemente hoy volvemos a respirar y creo que lo dimensionaremos en el mes de diciembre al favor de Dios si no alcanzan los números y queremos el torneo cuando termine todo y podamos nosotros estar con nuestras familias y poderlos ver a ustedes felices por irnos a Copa Libertadores o por pelear el título por ganar el título y podamos nosotros sentarnos en frío ya como no como entrenador jugador sino como amigo como persona en fútbol y decir lo que hemos logrado después de tanto tiempo hoy es un momento direccional hoy seguiremos pensando fríamente y muy inteligentemente para ganar la costura no hemos ganado nada a 10 no éramos los peores por perder con la academia y hoy somos los mejores por ganar a Mineros somos el mismo equipo de obreros que viene demostrando que con esfuerzo que con sacrificio que con culpador se pueden buscar cosas importantes lo que si les pido a ustedes que no dejen de creer que no duden porque si ustedes dudan de la integridad de nosotros como profesionales y dudan del esfuerzo que hace la directiva y el esfuerzo que hacen los medios nuestros y el personal nuestro si dudan de eso hay que revisarse porque ahí tienen la posibilidad para disfrutar una copia internacional entonces bueno como se lo dije una vez a los fanáticos la barra y siempre me lo recuerdan la respaldada esto es de todos esto no es Jesús Ortiz esto no son jugadores esto es de todos fanaticada ustedes la directiva nosotros que hoy fueron menos es normal a veces son modas y veníamos no sacando resultados positivos es normal pero nos faltan y estoy convencido que esta es parte de la dirección de la organización y estoy convencido de que si logran eso con el poder de Dios la fanaticada va a venir nuevamente al estadio va a tener el mítico y seguramente no va a decir que necesitamos para poder respirar bien a fondo y pelear por otras cosas más importantes que la copa de la ciudad Venezuela es FUTURA 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 Gracias.